¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido. Sporting de Gijón 1, Tenerife 0, 3 auténticos puntazos en el templo. Simple. Antes de nada, como siempre, agradeceros a todos los que veis estos vídeos, a todos los que los compartís, a los que comentáis en la cajín abajo, también a los que dejáis me gusta, yo ya sabéis que os pido 2023 me gustas, porque estamos en 2023, pero bueno, la cosa ya que está ahí, la móvida, ¿eh? Nunca vamos a llegar, yo feliz, yo feliz, yo feliz. También muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores, a todos los que vais llegando poco a poco a mi perfil, ya sea aquí en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Twitch, en TikTok o donde sea. El Opin, cabronazo, ¿qué pasó? Que me subes el pospartido de lunes si jugamos de sábado. Os lo explico muy rápidamente. Básicamente yo el sábado no fui ni al Molinón, porque estaba así de esto, ¿qué pasa que te quieres poner mal o como que te entra un poco la gripe, el catarro, que estás así como con el escalofrío en el cuerpo, así un poco mal a gusto? Y dije, bueno, vamos a poner un poquitín de chill, no vamos al partido, estamos tranquilinos en casa, no agarramos frío, no hacemos el gamba, porque además el domingo por la mañana tenía partido yo, que jugaba a fútbol 7, y dije, bueno, pues vamos a intentar cuidar un poco el sábado, y si el domingo estamos bien, vamos a jugar, y si no, pues no. Entonces, no fui al templo, que igual es allí la clave de lo que pasó después, que ganamos. Igual soy yo gafe, y pues evidentemente, pues al no ir yo al Molinón, el Sporting ganó. Puede ser, y una opción, déjamelo en comentarios, tal vez estemos ante el grave problema de que Lopi vaya al Molinón, y entonces el Sporting pierde. No fui yo, y M.A.R. dijo, saco cuatro defensas, no saco cinco, saco cuatro. No tengo que defenderme de Lopi, saco cuatro. Nada, ye coña, ye coña. O igual no, no lo sé. Pues bueno, luego el domingo, pues ya estaba un poco mejor, fui a jugar fútbol 7, empatamos a 2, hicimos cuatro tiros al palo y 75 tiros a portería, que nos paró el porteru. Eso, ye un dato que os aporto, que es la pela, una auténtica barbaridad, porque no tiene que ver con el Sporting, pero yo ahí lo dejo. Y luego por la tarde, pues había la Kings League, que para los que no lo seguís, pues ye la liga esta que montó Piqué, donde ayer jugaba Ronaldinho Gaucho, ¿vale? O sea, llevaba a jugar a Ronaldinho Gaucho. Y dije, mira, guajín, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo tengo que ver esta movida. Volver a ver el Gaucho, no sé cuántos años después, de corto, tenía que verlo. Entonces, pues, tuve liado toda la tarde con la Kings League, tuve viendo todos los partidos, haciendo directo en Twitch y pues ya está. Entonces dije, pues hoy lunes ya lo grabamos más a gusto que Dios, tranquilamente, ¿vale? Y antes de ponerme a hablar del partido, otra cosa más. Hoy hace cinco años que nos dejó el brujo Kini, que en paz descanse, que desde arriba nos vigile, nos cuide y nos inspire a los delanteros un poco más. Si puede ser brujo, yo qué sé. Tira ahí un poco del remate de cabeza para alguno, un poquitín de lesbolés, de los desmarques, no sé. No falla algo, brujo, desde arriba, Gallo, porque es que si no, estamos jodidos, ¿eh? Y ahora ya sí, vamos a hablar del partido, ¿vale? Después de la chapa, no sé cuántos minutos os clavé de chapa, vamos a hablar del partido, pero antes tengo que recordaros que... Una puta coña, ¿eh? No os hablo del Sporting ni pa' Dios, no os hablo del partido ni pa' Dios. El conflicto geopolítico que encontramos ahora mismo en el este de Cianu está siendo una cosa de locos. Ah, que ye coña, ye coña, va, ye coña, ye coña. No, lo de la encuentroneta, acordaros que podéis venir al Molinón conmigo en el partido del Alaves, ¿vale? Simple, simple, recordad, tenéis abajo el link si queréis entrar a participar, ¿eh? Tú ganes, cinco colegas que eliges, venís conmigo al templo, tomamos un smau, vemos el partido, os regalen cosines, ganamos y pa' casa. Buenos días, guajinos. Hoy el que nunca descansa, el que nunca falla, el que nos revienta cada mañana, no suena pa' avisarte de que tienes que ir a currar. Así que escucha bien esto que te vengo a decir. Me llegan muchos mensajes vuestros desde todas las partes de España contándome que estáis currando sin parar, pero que también estáis celebrando, viviendo, sintiendo y sufriendo cada partido del Sporting en vuestro breto de confianza mientras brindáis con un smau y vuestros colegas y regáis cada PLM. Lo que pasa que, claro, no podéis ir al Molinón. Y pa' eso estoy yo aquí, pa' solucionarlo con la encuentroneta. Mamo está buscando por toda España a un Sportingista que sea un auténtico crack de cracks y que quiera venir al templo junto con cinco colegas. Pero no solo eso, entradas top, regalos, sorpresas, lo he partido conmigo. Lo único que tendrás que hacer será entrar en el link que te dejo aquí abajo, contar una historia de fútbol que hayas vivido con tus colegas, que tendrás a patáis. Y el protagonista de la mejor será recogido por la encuentroneta pa' venir a vivir una experiencia única. Simple, te apuntes, vienes al Molinón conmigo, tomamos un smau y a funcionar. ¿Sabes la de participar? Pues da ahí pa' allá, oh, que la encuentroneta te está esperando. Y ahora sí, vamos a hablar del Sporting ya, hombre, que estáis ansiosos, eh. Vamos, después del partidazo que vimos el sábado, eh, no me toquéis los cojones. Lo mejor, voy a poneroslo muy claro, muy claro. Hay una cara y hay una cruz en este partido. La cara que sumamos tres puntos, la cruz o lo demás. Ya está, ya está, ya está. El Opi es un hater de la Virgen, ganando también toques los cojones, que hay en lo tuyo, porque madre mía, ni te alegres de esto. ¿Cómo no me voy a alegrar? ¿Cómo no me voy a alegrar si tenía los cojones en la garganta cuando el Racing de Santander ganó a la Andorra y nos empataba 33 puntos? ¿33, dije? ¿Perdón? ¿Cómo 33? No, 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 no sé nada, eh. No me liéis que empieza esta semana la Fórmula 1, por favor, vamos a tener los pies sobre la tierra. Pero sí, me acojonaba, me acojonaba porque, vamos a ver, empatábamos el Racing, la cosa empezaba a apretarse más de la cuenta. El Racing no, que según algunos estaba defenestradísimo, estaba con los mismos puntos que nosotros y hoy iba con los huevos en la garganta. Por eso digo que lo mejor que ganamos, que sumamos tres puntos y ya está, porque de lo que ya he partido, poca cosa buena os puedo decir. Lo primero, vale, la alineación sí que me gustó un poco más, al menos sobre el papel cuando la leí. Defensa de cuatro, donde jugó Guille Rosas, jugó Insua con Marsá y Cote. Vuelve Rivera, Rivera obviamente, y ahí da otra historia al centro del campo. Rivera con Pedro, por la derecha, Otero, por la izquierda, la Keiponeta. Y luego arriba, en principio, nos clava a Cristo con Yuca, sobre el papel. En la realidad, ¿qué hizo Cristo? Lo tuvo de medio centro, tío. O sea, Cristo, el 95% del partido, o sea, fue centrocampista. ¿Para qué cojones quieres al pichichi, vale? Póngalo entre comillas, aunque sea la puta verdad, ya, y el que más goles lleva de los delanteros. Y pones Lu... O sea, es que de verdad, no sé si llegue cosa de que Cristo estaba frustrado y quería ir a por el balón hasta el medio del campo, o que este pavo Lu manda incrustas en el medio del campo. Estás tirando probablemente al delantero que mejor sabe hacer cosas con el balón, probablemente. Ya no te digo de definir, porque no tiramos a puerta. Esa y otra. Esa y otra. O sea, esa y otra. La pegamos, ganamos a un dios. Llegó el biólogo, los organismos vivos, más vivos que nunca. Madre mía, estamos evolucionando. Va a salirnos otro pulgar en la mano aquí de la otro pulgar. Me cago en la puta que lo parió. Tiramos una vez a puerta. Un tiro a puerta que fue un gol. Que fue una maravilla de jugar, hay que decirlo todo, porque fue una maravilla de jugar. Entre Guille, Pedro y Keipo, que empezaron a hacer separes al primer toque, que yo estaba diciendo esto no es real. ¿Qué estamos aquí ante la selección española 2010? Esto no puede ser, esto no está pasando. Tres jugadores que salieron de mareo, ¿cómo puede ser esto? Que estamos fumando aquí, pero si estos chavales no son serbios, ni montenegrinos, ni los trajeron por 5 millones de euros. ¿Qué está pasando aquí? Tres chavalinos de mareo haciéndose pares y metiendo goles. O sea, me explotaba la cabeza. Algunos decían, no, esto es imposible. Imposible. Si mareo hay que cerrarlo, me cago en Dios que lo parió. Hay que traer más jugadores, más Geraldinhos gauchos. Venga, anda, tócame los huevos. Total, que la única jugada medio decente, medio decente que se hizo, acabó un gol de Keipo. Que me alegro la hostia por él también, porque joder, el Guajín merecía lo. Por ejemplo, Keipo y un jugador que en el papel aparecía de medio izquierda. Y sí que es cierto que me da la sensación, en el gol arranca desde la banda derecha, pero cuando se engancha por dentro, creo que yo cuando yo más efectivo. O al menos ya la sensación que me da a mí, no sé a vosotros. Pero bueno, a mí es lo que me parece. Ya sabéis que aquí los puntos de vista son muy subjetivos. Pues eso, que lo mejor, un tiro a puerta o un gol. Eficacia 100%. No recuerdo otro tiro a puerta. No lo recuerdo. Recuerdo uno de cabeza de Otero fuera, otro bombazo de Otero fuera, otro de Keipo fuera. Pero a puerta. Luego entramos en la otra parte. En la otra parte, ganaste de puta madre. Increíble. Va, más tres, partidazo, la de su puta madre. Si te entra la que te tiran al palo en el 92, ¿qué? 92 creo que fue, 91, 93, no lo sé. En el tiempo descuento. Si te entra eso, ¿qué? Empates a uno y quedas con una cara primo de la hostia. Partidazo de la Virgen, ¿eh? No tuvimos el partido controlado en ningún momento. Bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Que a lo mejor yo estoy muy hater, ¿eh? Y estoy viendo el loto muy negro. Para mí no tuvimos el partido controlado en ningún momento. De verdad. De hecho, Pichu hace un paradón, creo, a una falta. Clacaron ya una amarilla en el segundo 15 o 18 o algo así a Ainsua. Bueno, y el falte y amarilla, obviamente. Pero que me causó gracia en plan de, joder, empezamos bien el partido. Hizo un paradón ahí el Pichu a la falta. Luego hay un penalti, que para mí es penalti. Y bueno, y lo digo abiertamente porque sí que soy muy de quejame cuando me lo hacen a mí. Pero hay un penalti para mí que hace el Pichu al gallego, creo que era. Al que insiste y al de los planes de partido. No, al delantero. No a gallego el de la Ponferradina. A gallego el delantero. O sea, y literal sale a coger el balón y lo que falle coge y la cabeza al jugador. Para mí es penalti. Para mí. O sea, si a mí me lo hacen en contra, yo estaría chiflado pidiendo penalti. Luego el balón va como a portería y saca la, creo que Ainsua. Pero para mí es penalti. No lo revisó ni nada. Bueno, mejor para nosotros por una puta vez que no nos joden. Pero sí que es cierto que podía ser, bueno, podía ser, ¿eh? Podía ser. Y luego sí que es verdad que creo que hizo alguna paraduca más el Pichu por ahí. Alguna intervención. Me da la sensación de que el Tenerife tuvo más peligro que nosotros. Es que de verdad. No recuerdo que el Sporting hiciese más tiros a puerta que el de Keipo. Y eso me toca a los cojones, la verdad. Es que me toca a los cojones. Con el avance del partido creo que el primer cambio que hizo Mar fue quitar a Cristo. Para meter a Zarfino. Quita hasta el delantero que estaba jugando de medio para meter un medio. Eso y un 15.000 IQ de manual, ¿eh? 15.000 IQ hay. O 16.000. 16.000 IQ. Luego metió a Geraldinho Gaucho, que quitó a Yuka. Bueno, de Yuka no digo nada. Creo que es que... Ya hay tontería. ¿Qué crees que os diga de Yuka? Que no hizo absolutamente nada. A lo mejor el que no tiremos a puerta influye en que el delantero no aparece por ningún lado. O sea, ni se ofrece por un lado, ni se ofrece por el otro. Cuando tiene un centro en un tono de tal... No sé. Pero bueno, yo qué sé. Tampoco voy a echar la culpa a Yuka. Porque, repito, que para mí el Sporting no tuvo el peso del partido en ningún momento. Entró Yoni por Otero, si no me equivoco. Que, bueno, está bien que juegue Yoni. A ver si podemos recuperar una versión de Yoni decente y potable para lo que queda de temporada. Que nos dé alguna alternativa en banda. Porque, madre mía, si tenemos que depender de Aitor García, pues vamos a ir jodidos. O de que Otero esté siempre al nivel alto. Vamos a estar jodidos. Otero hizo un buen partido, como siempre, ofreciéndose... Yo, para mí, que pon más voluntad que otra cosa. Porque ya es cierto que... Apáez por todos los lados. O sea, Otero es un tío que, para mí, está siendo de lo mejor que se trajo esta temporada. Para mí. Para mí. Pero bueno, que tuvo un par de remates fuera, los dos. Y poco más. Y luego, ya cerca del final, metió al Canelas, que quitó a Keipo. Pero bueno, Keipo ya estaba más fundido que fundidín. Y metió a Varane, por Pedrín. Pedro Díaz, sí que ya es cierto que en la primera parte no me acabó. Bilu muy fallón, Bilu muy poco preciso. Pero luego ya en la segunda, sí que ya es cierto que mejoró. Mejoró. Y obviamente Rivera, de ahí otro tipo de timing al centro del campo. Y eso, que me tocó mucho los huevos. Porque en la salida de balón, cuando nosotros teníamos el balón, a Rivera lo que hacía era incrustarlo de puto tercer central. Cuando nosotros teníamos el balón para la salida de balón, incrustaba a Rivera para atrás. O sea, tienes el balón que tienes que ir hacia adelante. O sea, tienes que ir hacia la otra portería. Y lo que hacía es que a Rivera incrustarlo de central para esa salida de balón. Pero vamos a ver, ¿o? ¿Pero qué esperes? Que te salgan a presionar. No os equivoquéis. Ojalá jugar todos los partidos como este y ganar 1-0. ¡Ojalá! ¡Ojalá! O sea, sacrifico mi capacidad de ver fútbol y mi tolerancia mental. Porque claro, yo luego veo otros partidos y dices tú, la madre que lo parió. Claro, ves por ejemplo, sí, otra móvida. Pero ves la Champions. ¿Eh? Ves la Champions y dices tú, ¿qué cojones y esto? Estoy otro deporte, chaval. Estoy otra movida. ¿Esto qué me estás contando a mí aquí? Pero bueno, obviamente también nosotros estamos en segunda y dando lo que ye. O sea, el callo. No hay más. Pero joder, ¿qué pasa otro deporte, coño? Repito, ¿eh? Te firmo con sangre ver partidos como este, que son prácticamente infumables. Igual con media docena de Maus la cosa fluye un poco mejor. Pero ganar. O sea, es que ahora mismo es lo que nos necesitamos. Ganar, llegar a los 50, 52, que acabes tipo tu año y que empiecen a planificar ya el siguiente. Porque vamos, que empiecen a abrir la puerta y que se busquen la vida para hacer un equipín un poco más competitivo. Poquitín, poquitín. No sé, igual me veis como muy hater hoy. Pero ye que también ya el lunes, ¿eh? Tenéis que entenderlo, que ya empezó la semana, ya me toca los cojones. Cierto, ye que, bueno, esta semanina tenemos partido contra el Albacete. Va a ser un partido duro. El Albacete ayer empató contra el Oviedo, si no me equivoco. Creo que era Albacete, ¿no? Que, claro, pitaron un penalti al Oviedo, pero esta vez no colo. Lo de los penaltis con el Oviedo, macho. También no digo nada, ¿eh? No digo nada, que a nosotros repito que el del Pichu podían habernos lupitado en contra y no lupitaron. Y poco más, peña. Que muchas gracias por ver los vídeos. La verdad, agradecíos por el amor que me dais, por el apoyo también en redes sociales, en Twitter, que sois la hostia. Yo en Twitter me parto los cojones, de verdad. Vaya avería que hay ahí, chaval. Y luego en el Instagram, que también estáis ahí. Subimos una fotina guapa también el sábado. Y algunos reels. Ahora voy a subir bastantes reels en Instagram. Veo que a la peña gusten y pues los voy a hacer. Y en el TikTok y todo esto es mierdes. Y nada, que nos vemos, ¿vale? Por Twitch esta semanina. Estamos en directo por las noches, ya lo sabéis. Un abrazo muy fuerte. Pusha Sporting. Y pa'lante. Un abrazo. Chao.